Yo me afilié hace algunos años a Juventudes, empecé a militar en la agrupación local de Latina como Juventudes y allí estuve un tiempo hasta que conocí el trabajo del grupo LGTB, que es un grupo bastante consolidado dentro del PSM, que son ya 10 años lo que llevamos trabajando para el propio partido. Y empecé a meterme en las actividades del grupo, en los actos que hacía, a intentar organizar más actos, a intentar contactar con más colectivos, que es realmente nuestro trabajo, y a partir de ahí fui estando de una forma más activa hasta que hace un par de años los propios compañeros del grupo LGTB decidieron que fuera yo quien sustituyese al anterior coordinador. El grupo LGTB sí que dentro de 10 años de historia no ha sido regular su trabajo. Los primeros años, como siempre, pues tienen piezas con pocas cositas, no te conoce la gente, no te conocen los militantes, los propios militantes del partido. Y los dos últimos, que son los que me he encargado yo, ya pasada esa consolidación inicial, pues han sido un poco más potentes de actuaciones. Ya nos hemos puesto a organizar actos en la campaña de las europeas. Nos pusimos a organizar bastante el año pasado todo lo que tenía que ver con la diversidad afectivo-sexual. Vienen actos para el propio partido, de cara a la propia casa, a la necesidad de la formación de los militantes en el ámbito LGTB y que conozcan un poco cuál es nuestro trabajo y también de cara, sobre todo, a los colectivos, de estar en contacto constante con los colectivos. Somos un grupo relativamente limitado. O sea, no tenemos el peso de un grupo sectorial grande, como por ejemplo puede ser la sectorial de participación ciudadana, en la que estamos englobados. Pero sí que en esta labor de abrirnos a los militantes vamos cada vez teniendo más repercusión dentro de las agrupaciones, sobre todo, y dentro del propio PSM. Tanto como que en este programa electoral de la Comunidad de Madrid hay como un apartado específico de diversidad afectivo-sexual y unas 10 propuestas más o menos específicas de LGTB. Somos un poco una cinta transportadora de las necesidades de los colectivos hacia el partido. Y bueno, de ese transporte de ideas salen cosas como la ley trans o como el programa que presenta Tomás Gómez a la Comunidad de Madrid o Jaime Elizabethchi al ayuntamiento y algunos otros candidatos socialistas a ayuntamientos un poco más pequeños. Las primarias creo que han sido algo muy positivo. O sea, lo primero que ha hecho ha sido reactivar a toda la militancia. Había militancia que estaba pues dormida por diversos motivos y esto lo que ha hecho ha sido activarnos, reactivarnos a nivel interno y cohesionarnos también como partido. El rebufo de las primarias nos ha venido muy bien, sobre todo en medios y dentro del partido. Estamos en un momento ilusionante, es un momento de cambio. Entonces, sí que es cierto que puede haber cierta gente que no entienda algunas de las medidas que se están tomando, sobre todo a nivel del gobierno central. Pero ahí está nuestra labor. O sea, nuestra labor es seguir recordando cuáles son nuestros objetivos, dónde estamos trabajando, por qué estamos trabajando. Y explicar que aunque haya ciertas medidas que pueden no ser todo lo comprensible socialmente que quisiéramos, pues la labor explicativa es que la gente entienda que esto es necesario hacerlo por el momento en el que estamos, por la situación económica en la que estamos atravesando. Realmente de encuestas no se puede vivir. Entonces, la encuesta verdadera es la que pasa el 22 de mayo. Nosotros estamos plenamente ilusionados de que el 22 de mayo será Tomás Gómez quien, con mayoría amplia, gobierne la Comunidad de Madrid. Y no solo lo esperamos, lo deseamos profundamente porque Madrid necesita un cambio.